¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Creo que es el último trozo de gameplay que vamos a comentar aquí, ¿vale? De esta categoría. Si hay otro gameplay por ahí, pues ya lo comentaremos. En este caso vamos a pelear con Goku. ¿Vale? Vamos a ver pelear con Goku. A ver a quién selecciona. Porque, claro, el plantel de personajes es el que es. ¿Goku? Ah no, Gotenks. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Vale, Saren. A mí me gusta el menú de selección de personajes. No sé por qué la gente se ha quejado. A mí me gusta bastante el menú de selección de personajes. Limpio. Contra Buu, Gohan absorbido. Vale, Gotenks. Gotenks. Buu, Gohan absorbido. Y, venga, androide. 17 de Dragon Ball Super. No, ¿en serio? Gotenks, tío. ¿Goten, en serio? Vale, 3 vs 3, ¿eh? Broly, Vegetta. Ah no, Broly. El androide número 17. De Dragon Ball Super. Y Cell en segunda forma. Se podrá transformar Cell en segunda forma. Bueno, va... Bueno, roster bastante... Bueno, un poquito... Un poquito raro este roster, ¿no? Un poquito raro, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Las animaciones son brutales, gente. Las animaciones son brutales. Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio, yo... Ala, 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 este Broly, ala, este Broly, ¿eh? Tranquilo, eh, eh. Controla el poder, eh. Controla el poder, compañero. Que te veo muy... Te veo muy alterado, señor Broly. Vale, pues Gotenks empieza pegándole a Broly un par de puñazos en el pecho. Que eso está muy bien. El aura y el poder de Broly me gustan muchísimo. Creo que lo falla. Sí. Lo falla con un Vanish. Namek destruido su mapa brutal, ¿eh? ¡Guau! ¡Uf! Ahora sí que le da. Este gameplay parece que va de Vanish. De esquivar un poquito, ¿eh? Sí que le da fuerte, ¿eh? Ahí está mi Super Saiyan 3, bonito. ¡Qué guapo! Cómo mola el aura. Cómo mola el pelo. Cómo mola el brillo. Cómo mola todo. ¡Hala! Debería haber abierto un portal, ¿eh? No es broma, ¿eh? Bloquea bien, Broly. Lo que pasa es que sinceramente Broly me da la sensación de que a Goten le mete un puñetazo y lo tumba al suelo. ¿Sabéis? Habilidades bastante inmersivas. Rompiendo el mapa cada 2x3. Namek está a punto de explotar, gente. Namek está a punto de explotar. Te lo digo. Te lo digo, ¿eh? Que está a punto de explotar. Yo ahí a tope de... De volumen. Así creo que lo escucharéis. Lo escucharéis mejor. Me oiréis con una voz más nítida. ¡Wow! Es que todo lo que veo de partículas en la pantalla... Es brutal, ¿eh? ¡Hola! ¡La pelotita! ¡Mira, Piccolo! Toma, puñetazo. ¡Hala! ¡Qué guapa estabilidad, eh! ¡Qué guapa estabilidad! La utilizaremos cuando salga el juego, ¿eh? Ahí tenemos a Bukong One absorbido. Nada, el Android 17 se va a ir a dormir pronto. Se va a ir a dormir pronto. Bukong One absorbido también. Es que el shading de este... Lo he dicho en muchos vídeos, pero el shading de este videojuego me parece espectacular. Es que parece que esté... No sé. Es que es el juego soñado por cualquiera. Esto es lo que utilizamos en el Xenoverse para añadir mods y añadir un shading bastante bueno, ¿no? Alucino. La habilidad de Android que ha fallado. ¡Mirad, Abu! ¿Qué le ha hecho? No le ha dado, ¿eh? Lo ha bloqueado. Le ha hecho algo raro, ¿eh? Le ha hecho algo trambólico, de verdad. Venga. Vamos. Lo tienes ahí, ¿eh? Lo tienes ahí, compañero. Lo tienes ahí, compañero. Lo tienes ahí, compañero. Lo tienes ya listo. Lo tienes ya listo. Lo tienes ya listo, compañero. Está la cosa interesante, ¿eh? ¿What? ¡Anda! Te saca Bus. Hola, cómo mola esta animación, ¿no? ¡Hala! Lo ha chicharrado. Lo ha chicharrado. Me ha encantado esa habilidad. Pero, ¿what? ¿What? Ahí va Goten. Hombre, Goten en el mismo equipo con Goten es un poco raro, ¿no? No te creo. ¡Hala! No te creo, amigo. Me ha salido un ad. Me ha salido un anuncio. No, por favor. Estábamos viendo el gameplay. Ya lo tenemos de nuevo. Super Saiyan. ¿Alguna vida de Broly? No sé, que veamos que sea interesante. Que veamos a Broly en acción, por así decirlo. Ahí está. Uf, te revienta. Te revienta. Uf, pensaba que le iba a quitar más, ¿eh? Ah, 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 ah. El mapa, la iluminación, la ha destrozado con esa habilidad. Broly va... Broly va... Mira, ha cambiado a Cell. Digo, Broly va por todas, ¿eh? Me... Me... What the fuck? ¿Pero qué pasa aquí hoy con los gameplays? Madre mía, casi dos barras le ha quitado, tú. Casi dos barras y ha salido Trunks. Alucino. Pues esa habilidad me mola muchísimo, ¿eh? No puedes cambiar, compañero. Pero bueno, tienes el combate... Tienes el combate ganado, ¿eh? Tienes el combate ganadísimo. 60 segundos quedan. ¿Cómo ha hecho el cambio? ¿Cómo ha hecho el cambio, Bro? Ya está. Ya está. Ya está, campeón. Ya está, campeón. Venga. Acuéstate. Acuéstate, que ya has ganado. Ya está, fuera. Ah, no, que le queda a Broly. Calla, calla, calla. Que le queda a Broly. Que le queda a Broly. Pero no le va a durar nada, Broly. Madre mía, qué ganas tengo de este juego, ¿eh? Qué ganas tengo de este juego, gente. No sé qué le ha hecho ahí... Gotenks. No está la cosa reñida, ¿eh? ¿Cómo le ha bloqueado? 16 segundos. Gana él. Si no gana porque lo mata, gana por tipo... Mirad la lava, tío. Es que te puedes ir a cualquier parte del mapa. ¿Pero qué es esto? A cualquier parte del mapa te puedes ir, ¿eh? Me parece increíble eso. Que te puedas ir a cualquier parte del mapa me parece brutal. Time up. Ha ganado él. Ha ganado él. Pues bueno, gente, pensaba que no iba a dar tiempo a otro gameplay, pero va a dar tiempo a repartir otro gameplay en el vídeo. Otro gameplay un poquito más cortito. Más cortito y que nos dé tiempo a analizarlo y a verlo, ¿no? Bueno, como siempre os digo, queda cerca de un mes para que salga el Dragon Ball Sparking Zero. Estoy muy emocionado. Gracias por el apoyo, por los likes, por todo lo que estoy viendo aquí en el canal, porque es interesante. Tenéis un canal secundario que tengo en la descripción, ¿vale? Donde os podéis suscribir. Tenéis Instagram. Me gustaría que me siguieseis en Instagram. Para mí es importante que me siguieseis en Instagram y que apoyaseis mi contenido a través de Instagram. Fotitos y demás para conocerme un poquito más personalmente. Y en Twitter subimos noticias del Sparking. No os la perdáis, así que me podéis seguir ahí también. Me estáis siguiendo muchos, tanto el canal secundario como Twitter como Instagram. Y nada, espero que la cosa siga así. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.